hola a todos yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz el día de hoy comenzaremos con esta nueva temporada de horóscopos semanales para el año del 2018 yo agradezco a todos ustedes de corazón el tiempo que estuvieron ahí esperando y al pendiente que salieran nuevos vídeos nuevos horóscopos estuvimos en un proceso de reestructuración espiritual y hoy estamos de vuelta con toda esa maravillosa energía para poderles transmitir a ustedes luz amor fortaleza espiritual física y mental así que prepárense para estos maravillosos horóscopos que tenemos de parado para ustedes este 2018 y recuerden cada semana vamos a estar con estos nuevos vídeos gracias de corazón yo los invito a que se suscriban al canal a que compartan los vídeos y a que comenten también estos maravillosos vídeos así que comenzamos para ti aries en la salud nos dicen los ángeles de la música que es necesario que retomes nuevamente para esta gran semana tu centro tu fuerza tu fortaleza para que todo lo que empieces a vivir este año empieces a tener grandes cimientos en tu vida necesitas fortalecer todo lo que es el área de tu sistema digestivo tratar un poquito todo lo que son las grasas todo lo que son las cuestiones irritantes para que todo lo que es tu flora intestinal empiece a funcionar de una mejor manera así que esta semana signo de aries es lo que te tiene de parado para ti los maravillosos ángeles en la cuestión de la salud la cuestión del dinero te dicen los ángeles que esta semana va a ser maravillosa va a ser contundente hay que invertir en todos esos planes de negocio todos esos planes que tienes con el dinero que acaba de llegar a tus manos inviértelo con algún negocio puedes hacer que ese dinero rinda esta semana te va a ir muy bien en cuestión económica solamente necesitas tener una visión una visión de ahorro una visión de administración económica para que tengas éxito y prosperidad a lo largo de este maravilloso año en el amor querido aries te dice el universo que ha llegado el momento te despidas de tus vidas pasadas que te despidas de esos viejos amores que han estado allí han estado llegando a tu vida nuevamente pero te dice el universo que ha llegado el momento de que les des las gracias por haber participado en tu vida y empieces a disfrutarte como individuo como mujer como hombre y te empieces a amar a valorar a respetar y verás como durante el 2018 un nuevo amor llegará a tu vida posiblemente sea ese amor indicado que tú habías estado esperando durante mucho tiempo pero para que ese amor indicado llegue necesitas conocerte desde adentro qué es lo que quieres qué es lo que eres hacia dónde vas cuáles son tus metas y tus objetivos para este 2018 y obviamente bueno pues dejes que las cosas se vayan dando pero si es bien importante que te despidas de todas esas vidas pasadas en cuestión del amor para que se vaya lo viejo y entre lo nuevo en tu futuro inmediato te dicen las cartas aquí te dice el tarot te dice que llega la justicia hay algo que estaba sucediendo en tu vida aquí está la justicia nada más que pues ya perdimos un poquito la práctica en esto del enfoque de la cámara pero poco a poco vamos a irlo retomando nuevamente aquí te dice que para esta semana se va a hacer justicia en tu vida ese proceso legal ese proceso que tú estabas esperando alguna respuesta se va a solucionar a tu favor y de la mejor manera así que confía en tu poder superior como tú lo concibas deja que las cosas se vayan dando porque la justicia llega para ti esta semana el mensaje de los cuatro acuerdos de vida para ti signo de arias te dice haz siempre lo máximo que puedas actúa sin esperar recompensa aquí te dice que todo lo que hagas lo vas a hacer porque tú quieres porque a ti te nace y porque a ti te satisface no hagas las cosas por complacer a los demás te dice haz lo máximo y actúa porque lo deseas no porque esperas una recompensa cuando actúas sin esperar ninguna recompensa disfrutas con cada acto y puedes llegar a recibir más recompensas de las que imaginabas así que pues este es el maravilloso horóscopo para ti esta semana signo de arias espero te haya gustado yo me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima un saludo